La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó este domingo ante el Gobierno Nacional su compromiso de continuar las mesas de diálogo con representantes del Paro Nacional para avanzar y encontrar salidas frente a la crisis que enfrenta el departamento. La mandataria se pronunció al término de una reunión que se cumplió este domingo con el presidente Iván Duque, su equipo ministerial, los gobernadores de Quindío, Rizaralda y algunos alcaldes de la región, en la que además se reiteró el llamado conjunto para que se levanten los bloqueos viales y se permita el abastecimiento de alimentos y combustible para la población. Acabamos de terminar la reunión en Pereira, Rizaralda, con el Gobierno Nacional, los gobernadores del eje cafetero, varios alcaldes y hemos llegado a la conclusión que continuamos con las mesas de diálogo, pero exigimos la movilidad en todos los departamentos, no a los bloqueos. La protesta social pacífica está consagrada en la Constitución Nacional, pero no el bloqueo a las vías, lo que está impidiendo el abastecimiento de gasolina, de comida, el que nuestras empresas puedan producir. Esto lo único que está perjudicando es a la población más vulnerable y más necesitada de nuestro país. Si al diálogo, no a los bloqueos, para seguir avanzando, seguimos dialogando.